Hola Gamings, esta vez estamos en GTA, esperenme un poquito Se la pasan pitándome y esta vez haré saltos mucho, o sea demasiado épicos Son saltos que dices ¡Wua! ¡Waamooos! 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 Estoy volando ¡Waamooos! ¡ Ya que estemos allá de frente Allá de frente! Sube, Sube El de allá ¡Ah! ¡Aterliza, ATERLIZA! ¡No! ¡No! Me lo comí que me caí No No El primero estuvo un fail Bueno, vamos con el siguiente Salto Ok El objetivo es llegar hasta el puente Ay, no Ay, no Tengo que tener mucha potencia Vamos 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 a caer en la montaña rosa Siento que me falta mucha potencia Ay, se ve el sol Vamos La montaña rosa Vamos 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 Si llego, si llego Vamos 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 Ay, no te mueves Vamos con el siguiente Salto Vamos No, es que Ya lo vi Vamos 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 y 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